Música Mi nombre es Ambiori Ambiori Calcaño Martínez Bueno, mi hijo iba por el camino de la libertad Es un adiós Un haití Y a él lo siguieron Y le prendieron la luz por atrás Pero ahí se asustó Y cogió camino a Vita y Valle Entró huyendo a los ladrones Como un niño de 16, ella se asustó Lo interceptaron, dos ladrones Le pusieron una imagen de fuego en el pecho Aniquilada, me dice ella a mí que aniquilada Él lo pudo ver y además Porque ahí como que se durmió Pedió como conocimiento como si le hubieran echado algo Y él borró, él no sabe mucho de ahí para allá Lo que pasó después Después sale pidiendo auxilio Y la cámara que está de lado afuera Carretaron un poquito, el ladrón El ladrón se ve un poquito en el video Pero hay otra cámara que me la están cediendo Para que podamos lograr identificar al ladrón Pero entonces aquí me la están poniendo difícil Como que no quieren ir Y el dueño me llamó que sí Que fuera a ver la cámara ahora mismo Me llamó hace dos minutos Tengo el celular en grabación Y voy ahora y le digo que vamos ahora Porque me están ayudando con la cámara Que no me la quieren enseñar Y ya me están procediendo con la cámara Entonces ahora me están poniendo bien No quieren ir, están esperando que pase el tiempo Y la cámara se borre La grabación corre y taquear ¿Qué tipo de motor es? Es una ITT ¿Ah, es una Pazola? Moderna, sí, de la chiquita ¿Qué cuesta esa Pazola? Bueno, estaba lograda cuando se compró Alcá en 51, porque fue Alcá ¿A qué hora ocurrió el robo? Eso fue el sábado 15 A las 8 y 57 de la noche ¿Hacia dónde se dirigía el robo? Él iba por la calle Libertad Más allá de la bomba Cuando a él le cayeron atrás Pero como era un niño Él lo que hizo es que botó el control Y siguió duro para adelante Y dobló para Videl Valle Y en el mismo tanquecito de Videl Valle Ahí lo ente y se daron ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Bueno, le pidamos que nos ayuden Porque nos están arropando La ola de delincuencia de ladrones Se puede ver en el cuartel Cuánta gente entran por atracos Por celulares Por muchas cosas Por más de Pazola y motores Que pongan más cárter en el asunto Que cuiden más a los ciudadanos ¿El nombre tuyo es? Mi nombre es Baitolo Calcaño Martínez ¿Qué edad tiene tu hija? 16 años